Pues hoy 4 de julio yo me he puesto guapa porque me ha dicho Luis Alberto Jiménez que ya saben es el director del blog cine para disfrutar que nos íbamos a ir de cumpleaños Y además de un cumpleaños importante así que yo Luis Alberto me pongo elegante para que me lleves de cumple que tal muy buenas tardes Hola Sonia buenas tardes pues si hoy nos vamos de cumpleaños pues nuestra querida actriz Victoria Abril cumpleaños pero claro hoy es cumpleaños 4 de julio lo que ocurre que como es una dama no se yo si decir la edad que cumple entonces la felicitamos como su cumpleaños y si te parece hablamos un poquito de su larga trayectoria No podemos hablar de todas las películas que ha hecho De Victoria Abril es el cumpleaños entonces Efectivamente Victoria Abril Pero no es su nombre real digamos ¿no? Efectivamente el nombre verdadero es Victoria Mérida Rojas y como casi todos los intérpretes empezó nunca empiezan en el cine En esta ocasión estudió ballet clásico y a los 15 años debutó en el cine con la película Obsesión en el año 1977 de Francisco Lara Polo Pero tenemos que decir que el año anterior 1976 hizo unos breves papeles que en películas que yo creo que todos recordamos por ejemplo en Robin y Marian de Richard Lester que interpretaba a la joven reina Isabel También ese año aparece en una versión de Robin Hood de Tonino Ricci y en el hombre que supo amar de Miguel Picasso sobre la vida de San Juan de Dios Todos esos son películas unos papeles mínimos pero hay que decir que estuvo en esas grandes películas por lo menos para mí Claro esas fueron las primeras de muchísimas interpretaciones ¿no? Has calculado más o menos cuántos Pues mira, entre cine y televisión tiene más de 115 interpretaciones Entonces podemos destacar su versatilidad con papeles muy distintos y con directores que han sacado siempre lo mejor de ella Así por ejemplo con Vicente Aranda que es uno de los directores con el que más ha trabajado Entre otras películas podemos citar La muchacha de las bragas de oro en el año 1980 Tiempo de silencio de 1986 aquí con Imanol Arias El lute Camino Revienta de 1987 también con Imanol Arias Si te dicen que caí con Jorge Sanz y Antonio Banderas O Amantes del año 1991 con Jorge Sanz y Maribel Verdú Y también hizo Libertarias en 1996 con Ana Belén Como vemos pues una variedad de intérpretes que la han acompañado en esas películas españolas La verdad que nombras esos intérpretes y me llevan a toda una época Jorge Sanz, Maribel Verdú, Antonio Banderas Aunque bueno, Antonio Banderas es verdad que tiene una trayectoria Está aún muy presente también Pero me parece curioso, me parece curioso porque rememora como un momento muy concreto del cine español Me decías, Vicente Aranda es uno de los directores con los que más ha trabajado ¿Hay algún otro director que haya contado varias veces con Victoria? Pues sí, también con otro director español, Pedro Almodóvar Ha hecho varias películas y también muy famosas Por ejemplo, Atame en el año 1989 También repite aquí con Antonio Banderas Tacones lejanos en 1991 con Miguel Bosé En una de las pocas interpretaciones como actor de Miguel Bosé O Kika en el año 1993 con Verónica Forqué Y aquí si me dejas te voy a contar una anécdota Y es que cuando hizo la película Atame en el año 89 con Almodóvar Una jovencísima, una jovencísima Penélope Cruz Vio la película y desde ese momento supo que quería ser actriz Y ahora dentro de un momento vamos a ver en qué película actuaron las dos juntas Fíjate cómo es la vida, cómo es el cine y cómo se cruzan los caminos de las personas Bueno, eso con Pedro Almodóvar Pero también, por ejemplo, con Agustín Díaz Llanes Trabajó en varias ocasiones También en tres películas Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto del año 95 Junto a la gran Pilar Bardem Aquí en esta película logró La Concha de Plata a Mejor Actriz En el Festival de San Sebastián Y ganó ese año el Goya también a Mejor Actriz O sea que es una película Yo creo que hemos hablado de aquí alguna vez Que es una de las películas más impactantes que he visto yo en el cine español Y que me ha encantado Entonces es una película que yo creo que todo el mundo debemos ver También de Agustín Díaz Llanes En el año 2001 rodó con él Sin noticias de Dios Y aquí actúa junto a Penélope Cruz Es la curiosidad que te he comentado hace un momento Penélope Cruz quiso ser actriz cuando la vio en Atame Y al cabo de los años rodó con ella una película Fíjate qué cosa más curiosa Y también con Agustín Díaz Llanes Trabajó en Solo quiero caminar Del año 2008 Con Diego Luna Me has hablado de directores de aquí de nuestro país Pero ha tenido también interpretaciones a nivel internacional Digamos Sí, efectivamente Ha trabajado con Nagisa Oshima En Max Mi Amor del año 1986 Junto a Charles Rampling Que es una comedia bastante familiar En la que uno de los intérpretes Además de los humanos Hay un chimpancé Pues es un chimpancé Que todo el mundo rueda El argumento rueda alrededor de este chimpancé Que vive en una casa con una familia También se fue a Hollywood Y estuvo rodando ahí Jimmy Hollywood Con Barry Levinson en el año 1993 Junto a Joey Percy y Christian Slater Entre los varios de los que hizo esto Una película que es cine dentro del cine Una serie de personas Que van buscando Un mafioso que va buscando venganza Y que es curiosa Es curiosa porque relata Pues la manera de hacer cine Pero visto desde fuera del cine Y luego también con Baltasar Comacur Rodó 1001 Reykjavich Esto fue en el año 2000 Bueno, eso sería pues algunas de sus De sus interpretaciones a nivel internacional Me has hablado mucho de su pasado Vamos a un poquito más actual Las últimas que ya has realizado Por ejemplo, sus últimas interpretaciones En el cine Han sido en el año 2018 En la película Bernarda De Emilio Ruiz Barrachina Con Asunta Serna y Francesc Albiol Y es la adaptación libre De la casa de Bernarda Alba de Lorca Que ha sido llevada al cine Por Emilio Ruiz Barrachina Como he dicho Y la última que hizo en el cine Es La lista de los deseos Del año 2020 De Álvaro Díaz Lorenzo Con María León Y Silvia Alonso Es una película Podríamos decir Que es una historia De un viaje De tres amigas Que van a hacer algo Que siempre habían querido hacer Cuando eran más jóvenes Y que al final lo van a hacer Cuando ya son un poco más mayores Me has hablado de todas sus películas Y solamente me has nombrado Dos premios Por nadie hablará de nosotros Cuando hemos muerto La Concha de Plata De mejor actriz Y Goya mejor actriz ¿Tiene más premios Que podamos repasar? Lógico Lógicamente Después de tantos años De interpretación Tiene que tener más premios Y es verdad Ha conseguido Unos 30 premios Galardones Y tiene más de 25 nominaciones Entre los primeros Aparte de los que has citado Que acabas de nombrar tú Pues tenemos también La Concha de Plata Mejor actriz Por el lute Camina o revienta En San Sebastián El Oso de Plata La mejor actriz En Berlín Por Amantes Y en los premios De la Unión de Actores Logró dos galardones Por nadie hablará de nosotras Cuando ya hemos muerto Otra vez esta película Ya llega Ha conseguido Otro galardón Y en el séptimo día Como actriz de reparto La anterior era Como actriz principal Bueno pues oye Hemos hecho un repaso So filmografía Como regalo Para ese cumpleaños Que no decimos cuántos Pero bueno El 4 de julio Es el cumpleaños De Victoria Abril A ver si con esto Nos invita Luis Alberto Y esta tarde Pues brindamos por ella De todas formas Dime Perdona Hay que decir Que ahora En los últimos años Sobre todo Vive en Francia Entonces una actriz Que vive en Francia Aunque viene a trabajar Mucho a España Incluso ha hecho Un programa de televisión Referente a comida O sea Es muy polifacética Pero últimamente Está viviendo en Francia No cogemos un avión En un momento Luis No le ponemos pegas No le ponemos pegas A Victoria Abril Luis Alberto Jiménez Director del blog Cine para disfrutar Muchísimas gracias Por estar con nosotros A ti Hasta la próxima Adiós